El Consejo Político Estatal Cuenta, fue una reunión en donde tuvimos una asistencia importante de periodistas que hacía muchos años, lo que denota de manera clara que estamos en un proceso de reconfiguración del partido, tenemos muy claro la situación en la que lo encontramos, financiera, administrativa, políticamente hablando, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Cuántos comunidades municipales ya están estructuralmente alimentados? No, no, estamos en el proceso de reconfiguración. ¿Cuántos serían los que van a...? Vamos a renovar los 212 comités municipales, pero recuerden ustedes que dentro de la normatividad interna del partido es primero el órgano de dirección que es el Consejo Político Municipal, lo que define la fecha, lo que define el método, lo que define el procedimiento y a partir de esto se tiene que llevar a cabo la renovación de los comités municipales. Esta dirigencia ha emitido de manera fundamental su posición respecto de que sea por el mecanismo de consulta a la base que podemos hacer en los municipios. ¿Hay algunos municipios que ustedes buscan recuperar? ¿También está en la capital del estado, no? Para nosotros en la PAE es un lugar que tenemos todas las condiciones de, con un trabajo político integrado, con una visión integral, poder incorporar todas las visiones que claramente están y conforme con la administración deficiente que tenemos en los municipios, pero obviamente nosotros estamos buscando que nuestro trabajo se despliegue en todos los municipios. No vamos a poner municipios de primera, municipios de segunda. Nuestro despliegue está generado y está planteado para poder un proceso de recuperación del PRI en todo el estado de México. ¿Por qué no hay al interior, cuando se abren los municipios de la República? ¿Hagües, en el que se abren, desde el que se abren, desde el que se abren, desde el que se abren, ¿hay cómo hacer la seguridad? No, a ver, a ver, miren, yo lo digo con mucha claridad, consciente de lo que estoy diciendo. Yo prefiero, hablando de manera hipotética, pagar un incendio que revivir un marco. Es mejor que haya vida interna en el partido, que haya disputas adentro del partido, porque eso denota el interés, eso denota el proceso de participación y eso denota sin duda el que hay la necesidad de operar políticamente. Y nosotros lo que hemos comprometido es este acompañamiento para que no se den procesos en los que haya inconformidades y que la dirigencia no intervenga, al contrario, nosotros pretendemos precisamente todo lo contrario, que la militancia que nunca ha tenido la oportunidad de participar, a la que nunca se le ha generado conexiones para poder aspirar, el que siempre ha levantado la mano y no ha tenido la posibilidad de juicio parejo y de democracia al interior, en este caso lo puede.